¿Qué es la pretemporada más importante de tu carrera en San Lorenzo? Sí, puede ser, por la situación más que nada. Nunca viví esta situación en San Lorenzo, así que bueno, tomar como te dije antes la pretemporada sabiendo que es lo que nos va a llevar a tratar de ser un buen campeonato. De los refuerzos que se hablan de esta novela de Diego Villar, ¿qué me puede decir? ¿Es un jugador que te gusta, que le puede servir a San Lorenzo para este semestre? Sí, la verdad que sí, ha demostrado que es un gran jugador, así que bueno, si llega, bienvenido sea, el grupo lo está esperando. También llegó Carlos Bueno, que lo conozco ya de Portugal, es un gran jugador, una gran persona, así que bueno, mentalizar para lo que viene, que va a ser duro. Ayer me habló, decía que este semestre es el más importante, pero hay que estar tranquilo, pensar, trabajar, y que el final va a ser bueno. Ojalá, es lo que esperaba. Gracias. 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 Gracias.